La economía británica se contrajo por primera vez desde 2012 en lo que algunos llaman una severa resaca por el aumento de las reservas antes del Brexit a principios de año. El descenso es del 0,2% entre abril y junio, en comparación con el crecimiento de medio punto porcentual en el primer trimestre del año. El ministro de Finanzas británico dijo que nadie se sorprendería con las cifras de este martes. Sin embargo, la libra registró mínimos de los últimos 31 meses frente al dólar. Había una expectativa general de que el crecimiento en este trimestre sería más lento que en el anterior y lo importante es que los fundamentos de la economía del Reino Unido siguen siendo muy fuertes. De hecho, el FMI prevé que este año creceremos más rápido que Alemania, que Italia, que Japón y tan rápido como Francia. Por lo que los fundamentos de la economía británica siguen siendo fuertes y resistentes. El Banco de Inglaterra predijo la semana pasada que el crecimiento se recuperará a una tasa del 0,3% durante el trimestre en curso, aunque para el conjunto del año se reducirá al 1,3%, pero también advirtió sobre una posibilidad de 1 entre 3 de que la producción en 2019 disminuya en los próximos meses incluso con un Brexit pactado.